Antes Amigos todos que están aquí Bueno, quizá la frase con la que el pueblo ecuatoriano más identifica a mi madre es Por nuestros niños hasta la vida Como toda madre, como toda madre ella, madre de la luz total Vivió hasta el final convencida de esta frase Muy joven llegó a Quito y se enamoró de su gente De los paisajes, de la solidaridad Y la ternura infinita que cada rincón ecuatoriano le brindaba Por ello en ese amor decidió que aquí quería hacer brotar de sus entrañas la vida Aquí nacimos tres hijos Aquí nos hizo ver crecer Aquí nos quiso ver crecer Soñar, enamorarnos, reír Afrontar retos Extender la existencia Y verse reflejada en sus nietos Morir Algo aparentemente simple que toda madre sueña Que toda madre proyecta La pérdida traumática de mis hermanos Santiago y Andrés En manos de la policía ecuatoriana En el año de 1988 Fue para ella el golpe total Como un animal herido sumida en las cenizas Mi madre nunca recobró su estado de ánimo risueño Su energía y entrega laboral Todo se estancó Sin embargo nunca perdió la luz Y pese al trauma que supuso perder sin justificación alguna Dos niños de sus entrañas Dos niños de sus entrañas Emprendió decidida el camino de la dignidad La lucha, el reclamo Por conocer toda la verdad Sobre qué sucedió con mis hermanos Ella nunca aceptó Que ya no estuvieran con vida Qué madre lo aceptaría si no ve sus cuerpos Ni un segundo de vida se resignó Y se convirtió en esa piedra incómoda En esa conciencia intranquila De autoridades, gobernantes, policías corruptos Cómplices y encubridores, entre otros Hace un par de días Un doctor de esta misma clínica Luzelena Arizmendi Me mandó dos fotos El doctor se llama Santiago Y Santiago me mandó una foto Con el quinto niño nacido en este hospital Al niño lo pusieron Andrés Esa Esa es la magia de la vida Eso fue maravilloso Imagínense qué mágico Santiago que trae a Andrés al mundo Esos niños vuelven a renacer Pensaron que asesinándolos Todo iba a quedar ahí No se dieron cuenta Que Santiago y Andrés Iban a nacer una y otra Y otra vez Y otra vez En cada niño En cada réplica En cada María En cada Antonio En cada Santiago En cada Andrés En cada Rafael En cada Carlos En cada niño En cada niño de la patria Seguimos amando a esta tierra Profundamente Estamos orgullosa de ella De toda su gente De todos nuestros hermanos Este es un hospital Que lo hemos recorrido ahora un poco Y está lleno de la vida Está lleno de esperanza Está lleno de espacios dignos Para toda esa gente Para todo el pueblo ecuatoriano Para que al fin Sean atendidos de manera digna Para que al fin Esas madres Se sientan orgullosas De traer Nueva esperanza A este mundo Y no solo Y no solo es del hospital Que se ve muy lindo En su edificación Es su gente Lo hacemos todos El valor está en la gente Esos médicos Tienen que saber La tarea Para la cual Fueron elegidos Y tienen que seguir Ese camino de humanidad Mi mamá Está hoy presente En esta maternidad En cada madre Que descubre El valor de la vida Cuando sus ojos Se reflejan Por primera vez En los de sus niños Cuando otra madre Pasa la noche en vela Cuidando sueños Protegiéndolos De gripes Dragones Y fantasmas Lucelena está En cada madre ecuatoriana Que nunca se rendirá De luchar Por ese amor Por ese amor único Primero y total Sus hijos Muchas gracias Bueno De paso Gracias Estamos muy emocionados Agradezco a La artista Pilar Flores Por ese hermoso Arte Reflejado En esta madre Que estará ahí Alumbrando los pasillos De este nuevo hospital Gracias Gracias De este nuevo hospital De este nuevo hospital De este nuevo hospital Gracias Gracias.